Soy el profesor Adán León, en esta ocasión voy a dar a conocer sobre la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología donde los estudiantes exponen en público proyectos científicos y tecnológicos realizados por estudiantes, en las que estos efectúan demostraciones, ofrecen explicaciones e incluso responden a cuestiones respecto al trabajo expuesto.